hola gente felicidades felicidades cinco años de la gloria eterna de la gloria eterna acá tenemos de maravilloso cuadro de mi amigo de tu pasión en madera mira que lindo que es eso gloria eterna es una fecha significativa pensar que algunos te hacen quitar las banderas o te hacen quitar las remeras con la fecha simplemente 9-12 que es un festejo hermoso nuestro mucho para decir de esto antes gente hoy river juega una semifinal importante contra rocello central en el vivo post partido de la semana anterior dijimos que lo convoque a ruberto y a echeverry ruberto y echeverry no está borja tenés que tener un 9 más ruberto puede ser fundamental al igual que el diablito los convocó y ahora le pedimos a micho hay que marcar a campas y amalcorra o bocelli o paulo díaz de cuatro sino aprenderle velas a que se equivoque campas porque se puede hacer un festín atentos vamos a estar en vivo hoy ni bien termina river rocello central salga como salga prendemos vivo festejamos o nos descargamos si o las dos cosas bueno hablando del 9 el 12 gente puede te dice ella está viejo no 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 hoy se estrena la película cierren los ojos fíjense esto la fecha esa esa final además de todo lo que tuvo los 30 días de moral tas protestaron a conmebol primero gol sacando del medio hay noches épicas que no tienen su relato épico que son épicas igual pero ésta se dio también con el relato épico de mariano cloz como muchas finales de este de este estilo suelen tener algún relato épico ahora están todos intentando que todos sus relatos sean épicos como giral o gentil y llorando en cualquier partido muy muy impostado lo de no club fue genuino estuvo muy bueno y él sabe que sucede eso y se jacta van a ver como chicanea a algunos de sus compañeros ceneises fue tan importante esta fecha miren esto esta es una novela que escribió nuestro amigo javier rey de la final de madrid hay novelas va a ver películas además que en esta novela figura menudencias increíble pero real te voy a mostrar lo épico que fue esto porque uno lo va perdiendo de vista los diarios en su momento publicaban lo siguiente mira clarín river y boca juegan hoy en madrid el super clásico más importante de la historia importante no muy bien miren esto diario marca de españa sabremos que se siente pone y después más chiquito dice la copa libertadores tendrá dueño por fin 30 días y dos continentes para una final eterna lleno en el bernabéu y acá tenemos la contraparte de que olé la tenés toda adentro le pone increíble pero real cuando el diario español lo pone a river arriba y a boca abajo o le hace todo lo contrario pone a boca arriba y a river abajo y miren lo que pone en el globito boca hizo el quinto banderazo en dos semanas y abajo en el globito de river dice también river hizo su banderazo en puerta del sol todo adentro le gente a disfrutar hoy a sufrir seguramente con el partido pero con fe que hoy si river se mete en una final y quien lo para gente vamos al vídeo hola hola qué tal cómo les va buen mediodía buen viernes el último día de la semana sí señor no nos vamos a morrer el año el año ya como se está yendo viste te va a las energías de vacaciones y otros están en competencia estamos estamos claro por supuesto pero digo este hoy se han amarrado un palazo para mañana es el palazo para mañana es pero mañana mañana es nueve ya empezaron a mandar los vídeos con el relato ahí va a venir el centro tiene el centro quedó así picando la pelota no tiene arquero boca lo va a ganar river lo va a ganar river river es el nuevo campeón de la copa libertadores de américa gana 3 a 1 y va y va al tercero y va al tercero y va al tercero y va al tercero un día lo tenés que hacer en vivo en la cancha no podría salir nunca de la misma manera esas cosas no son salen como salen al pucho bueno cómo están gracias qué bueno que alguien me quiera es imposible explicar no hay racionalidad pero es muy pasional es fiesta es el fútbol pero multiplicado por mil digamos es imposible de explicar pero este partido se había muerto yo siento que el que pierde se tiene que ir del país el que pierde se tiene que ir del país más busteros que lavarse el pelo con jabón es bueno que alguien me quiera acá el único que me el programa empezó antes de empezar huevo no 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 A mí me parece que el campeón siempre es el mejor. Totti, ¿cómo andás? Bien, me gusta que reconozca el resultado, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, estoy bien, estoy bien. Se va. Pero esta la perdió boca. Si me dejás tirarte un titulito, esta la perdió boca. Perdón. La perdió toda boca. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Señores, muy bien, Nico. Nico. Felicitaciones, Nico. Perdón, perdón. Gracias. Gracias. Ganó el que siempre quiso jugar. El River, el River. Ganó el que siempre quiso jugar. Este es un programa periodístico. Sí. Este es un programa. A ver, Aplra nos terminó por programas periodísticos deportivos y ganábamos. ¿Y por qué Aplra no? ¿Qué año ganamos? Su supuesto, periodistas. Mirá lo que es. Seba, mirá atrás tuyo, Seba. Mirá un periodista. Mirá el país lo que es. Mirá el país. Mirá el periodista. Mirá el país. Mirá un periodista, muchachos. El país está feliz. El que quiso jugar hoy ganó. Gordo, ¿todavía te duele? Ahí en Pharmacity te venden Electron 600. Un abrazo. Yo te llevo adentro de mi corazón. 9 del 12 del 2018. 9 de diciembre del 2018. Boca le ganó 1 a 0 independiente con gol de Cardona. Puede ser tu culo. Ah, no, eso fue el 2 de diciembre. No, 9 no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Vanelo al p***o, ya que estamos. Pero este partido se había muerto. Yo siento que el que pierde, se tiene que ir del país. El que pierde, se tiene que ir del país.